Un saludo para todos. Mi nombre es Carolina Quevedo Valero, soy agente pastoral penitenciaria católica de Colombia, pero hoy no estoy sola, estoy también con un compañero agente pastoral. Gracias Carolina, mi nombre es William Peña, soy agente pastoral, llevamos 10 años hace esta actividad de tocar y sensibilizar corazones de hermanos privados de la libertad. Queremos en esta oportunidad sensibilizarlos a ustedes, tocando y sensibilizando aquellos corazones duros para que nos apoyen en esta campaña que estamos haciendo, en llevar kit de aseos a estos hermanos que verdaderamente están bien necesitados. Campaña que se hace año tras año y la Arquidiócesis de Bogotá está organizando, ¿cómo lo puedes tú contribuir? Acercándote a la parroquia más cercana, adquiriendo este bono por solo 20 mil pesitos. Y si no puedes, por ese medio, entonces también puedes consignar a la cuenta que aparece en pantalla y así nos puedes colaborar. Y así tú contribuyes para que podamos llevar un kit de aseo a 17 mil personas privadas de la libertad. Entonces, no te olvides de este nuevo. ¿Por qué? Cristo cuenta con tu apoyo.